Si te gusta la música, te invitamos a formar parte de la Escuela Musical Amadeus Champañar. Premio Nacional Ministerio de Cultura. Inscripciones abiertas para estudiantes y particulares de todas las edades. Cursos de piano, guitarra, violín, batería, timbal, saxofón, canto, iniciación musical y muchos más. La Escuela Musical Amadeus es para todos. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias!